y estamos aquí en fortnite me apetece partir hoy el trono mastoideo y la clavícula central y que vamos a partir la malde no sé si vamos a ganar pero siento hoy siento el feeling de haberme comido una lentejas y me cago la leche porque me tengo ganas de cagar siento el feeling de que vamos a ganar hoy ciudad comercio vale vamos a ir hacia un ciudad comercio porque es el aparte de ser ciudad de comercio es el ciudad y partir piernas cada día no sé qué digo pero bueno antes de los vídeos prometo que no me tomo nada no me tomo ninguna sustancia solo solamente me tomo como cinco litros de dalsy de al si hostia que rico el dalsy tío todo esto yo incluso me encantaba el dalsy que incluso yo digo me cago a la puta que me dio la cabeza para sólo tomármelos tío es un bifrutis a todo esto yo yo vuelo también hoy vuelo a caquita porque yo porque yo me estoy cagando no por favor pero qué pasa aquí qué pasa aquí tenía que partir las piernas yo no vosotros el amarillo si nadie va voy para allá uf ha ido ha ido ha ido venga me voy aquí no hay personal porque nadie va para acá qué le pasa a este sitio no viene en este sitio porque está lolito es la primera vez que o sea me ha visto a mí mi puta cara y ha dicho venga para casa pero no soy tan feo no qué susto me ha dado te lo juro mira ya está ya puedo decir que me ha dado esta partida chicos buenas estamos aquí en un reportaje me gustaría decir que hace un tiempo cojonudamente calorífico me cago en su vida como hace de calor por favor cogeros un par de hielos y ponerlo entre los huevos o entre el puto clítoris porque me cago en el calor que hace aquí cerramos conexión la primera vez que fui a la playa antes de ir a la playa te juro 700 flexiones 400 flexiones 4000 flexiones madre mía las flexiones que me hacía para estar tocísimo en el mismo coche cuando íbamos a la playa me estaba haciendo ahí unas flexiones he visto algunos vídeos de forna y otros de otros vídeos de forna y es es pura mierda comparación de los demás suben for right pero de la hostia sabes construyendo madre mía matando a 40 mil personas y luego estoy yo que os enseño pues el paisaje os enseño arbolitos enseñó picar enseñó cosas que es una mierda comparación de otros youtubers o streamers que graban por traje de forma y resumen picando árboles vídeos de forna y de lolito 50.000 kilos en cada segundo vídeo de forna y de breve siete costillas rotas un nuevo plato caído quiero encontrar personas y a la vez no yo quiero que encontrar personas no encontrar personas en encontrar personas que se le den muy bien que se le den poco mal construir e incluso disparar si es mejor si es posible que no dispare mejor pero hay que pedir tanto en este mundo pero sí que es verdad que necesito un poco de ayuda en mi estado emocional y mi estado físico porque yo yo soy un puto manco y tiene en alarma en serio le han puesto un timbre que bueno estoy lo de forma en la próxima que van a poner un culo aquí me puede esconder no hola hola hoy me gustaría petar yo el culo en vez de vosotros a mí por favor me podéis favor de que yo pete culo voy a llamar el timbre alta educación tío voy a abrir y voy a entrar por aquí tío alta de educación este le puedo matar hola hola señor también ya me puedo ir vale yo ya creo que he matado me ha aprovechado que las veces que mato no es por proeza sino por suerte a la corriente que bonita la corriente me encanta te encantan los ríos la primera vez que fui a los ríos me enamoró porque me ponía tumbado contra corriente y entre los huevos tío rico rico ya como hay un enemigo aquí escondido te juro que hola hola qué conoces aquí a qué muro a qué muro no sé qué ha pasado tío voy a ayudaros un poco no sé si queréis me ayuda queréis me ayuda a este creo que quiere me ayuda no voy a usar la escopeta desde lejos no 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 bueno aunque no os traiga kills en la partida os puede traer kills en la maldita lobby esa está muerta ese también mira qué bueno soy vale vale hay miambo y triángulo entonces eso significa que yo me voy a tomar por culo pero el tío sabe el tío sabe matarle muero muero hola hola pero ese soy yo el que se aprovecha los demás cuando hay una pelea voy a ir a sitios pues así con personas fuera de cámaras voy a decir la verdad me voy a sitio jodidamente fuera de los humanos de la gente hay veces que me siento de ratita y joder la madre que te parió vamos vamos ábrete 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 no la pistola no pistola no me gustan cosas grandes no no pecos es pequeñita va 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 venga venga jarrón de tu abuela para tomar por culo mira lo he visto y voy a morir verdad vale 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 pues ya creo que hola 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 cierra jesusito toma uno en la cabeza venga dale dale toma creo que hay más personas eh porque he visto joder he visto cientos y la malde cientos la malde y la abuela vamos víctor que estás motivado vamos víctor que eres un tigre eres un puto tigre eres un puto tigre soy un puto tigre soy un puto tigre soy un puto tigre uff uff todavía sigo siéndolo eh todavía sigo siéndolo cuando desevolucione chaval voy a ser un puto mamut un puto mamut ¿dónde estáis hola? hola toma 33 ese es el verdadero ese es el verdadero ah no tenía cara de verdadero o nada así nos quedamos toda la vida tomamos una paella si quieres ya que estamos tú decides eh yo tengo dos botiquines te lo juro no me voy a mover hasta aquí hasta matarte que me has cabreado me has hecho enfadar un chino un chino enfadado es como la yakuza es la yakuza tío cabrón toma toma ala 10 minutos hemos quedado bailando la macarena santo santo benito no 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 buena buena ostia que petada material porque me haces esto ahora vengo yo ahora vengo yo y muero por favor hola me ha liado bastante esto viene está bien voy a bajar y cuando baje y pise el puto suelo será el fin del mundo cuando pise el suelo y yo creo que es para mí será para mí es que huele penetración voy a oler pito mi cara cuando cuando baje en serio me van a petar quiero que me petéis lentamente suave suave que sea suave que no me duela vale vale no 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 viene nadie no viene nadie sabía tengo uno pero por detrás mía no sé si es bueno hay que tenerlo por detrás pero bueno escucho cofre porque está colgado aquí este este cofre ha sido masoquista porque hay un puto cofre colgado 50 sombras de cofres escuelo y escucho que es eso pero pero dónde estamos dónde estamos en fortnite o en five figures qué pasa qué pasa qué es eso eso existe en qué temporada me he metido estoy en el futuro cuando me aparezca un my little pony aquí en mi puta cara pues a lo mejor me lo creo también eh toma toma pero por favor muérete por favor otra vez aquí tío en realidad es que lo hago pues para visitar al conductor del autobús venga venga primera muerte toma ala ala como me aprovecho tío lo mato con los que no tiene arma o los que están indefensas estoy un guarro de los guaros estoy un guarro tío me siento súper mal algunas veces hola 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 papá hola papá hola papá hola papá bueno otra vez aquí chicos qué divertido joder a ver qué tal conductor qué tal toda la puta vida que tienes eh hace tiempo que no nos vemos todos los días estamos aquí coño vamos a ir tranquilo antes Quería ir súper agresivo Pero creo que ahora Voy a ir tranquilo Por el hecho de que Nos han petado Creo que bastante el ojete A ver, no me duele Porque estoy acostumbrado, ¿no? Tengo lubricante y eso Pero creo que Me está empezando a dueler un poco Y prefiero que no me duela tanto, ¿vale? Quiero al menos llegar al top 10 O que me escuece un poco El puto culo Con tantas palizas Que me están dando estos chavales, tío Mira, como vengas aquí A ver, como me pueda montar En este coche Te juro que me voy a hacer una paja Pero no quiero No me jodas, tío Cuando hay un obstáculo Cuando alguien está en parada Siempre hay que Hostia, ¿pero en qué juego estamos? ¿Estamos en Fortnite o en clases de conducir? No se puede hacer esto, ¿vale? Siempre a la derecha Os voy a enseñar Cómo conduzco en la vida real, ¿vale? Y es importante No atopear a la gente Bueno No me doy cuenta De los parches que tienen Y de las apreciaciones que tienen Pero yo sé que Hay una nueva actualización Que se llama Víctor va a ganar La puta partida de los cojones ¡Oh no! ¡Oh no, chicos! La verdad es que no Vamos a seguir con otro coche Este se puede montar ¡No me jodas! Como me puedas llevar El tractor Rojo Me muerro No Esta vez no Se va a acabar el combustible ¡Eh! ¡Eh, colegas! Os traigo el camión que pedíais Por Amazon Hostia, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? Creo que No es buena idea esto, ¿eh? Hola Me ha aprovechado, ¿no? Me ha aprovechado bastante, creo GG, GG Me ha aprovechado, ¿no? Me ha aprovechado, ¿eh? ¡Oh, no! Me ha aprovechado, claro Me ha aprovechado por aquí Nunca